Desde hace 27 años el señor Santiago se unió a la peregrinación que se dirige a pie a la Basílica de Guadalupe desde la parroquia de la Santísima Virgen de la Asunción en el municipio de Amozoc. Año con año vamos a visitar a la Virgen de la Basílica y ahora sí que salimos desde el 8 de febrero y regresamos el 12, el 12 acá a Amozoc. Con familiares y amigos conforman esta peregrinación con 72 años de historia que viaja a la Ciudad de México en el mes de febrero. Las nuevas generaciones se suman también a esta tradición católica para el Estado de Puebla desde hace 130 años cada 12 de febrero. Ya sabe que todos vamos a pedirle, lo primero es salud, que estemos bien nuestra familia y nosotros. Y pues es lo único que le pedimos a la Virgencita que nos cuide en el camino y pues que nos dé salud. Tras un año de suspensión a causa de la pandemia por COVID-19, la Basílica de Guadalupe recibió al arquidiócesis poblana como desde 1887. El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, presidió la ceremonia religiosa. En esta peregrinación tan querida para nosotros al Tepeyac, como cada año ponemos en el cruce de los brazos de nuestra madre diversas intenciones. Porque nuestras familias han sufrido mucho con la enfermedad y la muerte de uno, dos, tres seres queridos en nuestras familias. El arzobispo de Puebla pidió por el eterno descanso de los 56 sacerdotes fallecidos en la entidad poblana a causa de COVID-19 y otros padecimientos. Suplicó por el fin de la pandemia y encomendó a los 12 nuevos sacerdotes recientemente ordenados. Además, pidió al mismo tiempo por la vocación para la vida laica en las nuevas generaciones. Reconoció el respeto a los protocolos que se tuvieron para llevar a cabo la peregrinación, después de que en 2019 fue suspendida a causa de la pandemia. Somos pocos sacerdotes, pocos fieles, que quisiéramos como cada año abarrotar esta casita santa del Tepeyac, de todas nuestras seis zonas pastorales, de todas nuestras comunidades parroquiales. Pero sabemos que ustedes tienen esa gran responsabilidad de cuidar la salud y la vida de nuestros fieles. El agradecimiento a la morenita del Tepeyac, tras dos años sumamente difíciles, mueve fronteras. Y no solo para las personas que participan en la peregrinación año con año, también para las nuevas generaciones que se incluyen a esta tradición. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para hacer noticias Andrea Casco.